No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió En nuestro diario amante lo bonito tristemente terminó Si cada día se va muriendo la flor Y de tu alegría Cariño mío Si nunca hubo perdido Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora nos vestimos de altitudes Creemos ser felices y reñimos 30 veces cada vez Si cada día En nuestro cielo hay un sol En el amor En la gloria En la gloria En la gloria No me preguntas Y no me sé dónde está En la gloria Por cobardía En la gloria 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 ¡Ah! 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 Quizás soñar te vas a dar con otra que a la luz que ya no me estás, mi vida para caminar. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!